Te conocí un día de abril, un día común y el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes y ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada dominara este espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, lo aprendí de ti Y que aguantar menos amarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desbaratarme y se secara mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Todo lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí, todo lo aprendí de ti No sabía que no sabía que no, compara no, no sabía que no, no rasgo a ella Ni que era muy padre Tú, la misma siempre tu Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, solo tú Yo, no supe No Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor De mi alma Y sin pensarlo El tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo ante la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo De luz A cada mañana Y sin pensarlo El tiempo me robó El aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo ante la nada Me muero de frío Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Corazón vacío Me quedo vacío Me quedo vacío Me quedo vacío Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca con la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor Amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Somos Conversación Predileta De gente De gente Que se cree perfecta Somos de esos Amores Prohibidos A menores Por ser Por ser como un sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángeles A escondidas Para escondidas Y el de ángel, tengo que amarte como un cobarde. De escondidas, cada tarde te siento. Y el de ángel. Uh, 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 uh. Desde que llegaste en vida, me susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste vida Hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruya como el viento Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecida Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Eh, 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 eh Uh, eh, eh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que bizarro Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que en eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y quiero ver a padres, a madres, a niños, a abuelos ¡Arriba! Y a veces me amido y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada, que eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía andar de pechoria, victorias que nunca quise ver acabar Tanto la querida, tanto la querida, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Puso en el recuerdo y no encuentro mi pasado Qué campana, más campanas y más campanas que mi alma he escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Qué pasaron los senderos, que los senderos de la vida Y otra vez igual que antes, ¡sube! Y a veces me amido y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes, ya fue las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía andar de pechoria, victorias que nunca quise ver acabar Tanto la querida, como Eso es Por ella moría Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración De mi inspiración La que yo sufro La musa de mi amor Sube, sube la querida Solo por ella Solo por ella Solo sin ella Yo viviré Yo viviré Por ella moría Solo por ella Solo sin ella Yo viviré Yo moriré Ella es la reina de mi inspiración Yo moriré Yo cantaré Por la que yo sufro Yo viviré Yo viviré La musa de mi amor Yo viviré Yo viviré Tanto, tanto la quería Que por ella moría Ay, por ella yo moría Ella es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro El amor No solo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin mensaje Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras De distancias Ni duda No tiene edad Puede llegar Perdido entre la gente Lo arrullado en un cantón Por un reír Por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches Y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada Y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Amor, 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 amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Mi desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome, lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar hundiendo nuestros lazos Y dejes en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar hundiendo nuestros lazos Y dejes en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te quedas en todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar hundiendo nuestros lazos Y dejes en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe? Que no dejaría Que no dejaría Que no dejaría Fue como fue Me robaste el alma De un huracán Fue mi culpa Y dejes en pedazos este corazón Baje la guardia Baje la guardia Y aposte el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada Ni me toca perder Ni me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia Y baje la guardia Y me expuse al dolor Caricia falsa Frío en la habitación Baje la guardia Baje la guardia Y aposte el corazón Y tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No 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 Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón Sin escucharme Me di la vuelta y me marché Quien sabe a donde Y por las calles me sentí Tan solo Y me perdí Y me perdí de bar en bar Buscando a alguien Y estaba ella Y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Y nunca te quiero Y sin embargo Y sin embargo esa mujer Me dijo tantos Y de repente me olvidé Y de repente me olvidé Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse Las estrellas Y fuimos dos Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón Con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse Las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Y vimos apagarse Las estrellas Y fuimos dos Y fuimos dos Hay unas que llegan al alma Que te hacen muden las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar la pasión Oh, 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 oh Para mí, para mí Y que te llega al pensamiento Para vivir y expresar Solo lo que yo siento Oh, 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 oh Todo comenzó con un paso De un trago caro escasó Cabe subir la menstruación Oyendo al grupo de palco Tocar mi favorita Se me subió la desesperación Oyendo una canción Para ti, para mí Y que consiga el pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción De un trago caro escasó Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a ver Una canción para ti Que no se haga el pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Una canción Una canción para vivir y expresar Pero no se haga el pensamiento No se haga el pensamiento De un trago caro escasó Yo sé que no se haga el pensamiento Pero no se haga el pensamiento No se haga el pensamiento La noche aparece sin ti, callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo mi nombre otra vez ¿Por qué te extrañas? Dice aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Quisiera decir que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel Y esa madrugada te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extrañas? Dice aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor Hay mentiras a llamantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, 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 ay Y en años y por años ocultaron la verdad haciendo mucho daño Ay, 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 ay Yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujar Dibujar Hay mentiras a llamantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad hiriendo de dolor Ay, ay, ay Yo me voy a refugiar a loasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Pero en un mundo tan irreal, no sé en qué creer Te obvió y mi amor, sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz que me guía, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma, tú eres la luz que me calma, tú eres la luz de mi alma ¿Por qué no te besa en el alma cuando aún podía ¿Por qué no te abas en la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me sentí en momentos que se han unido para siempre Me dediqué a no verte Y encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte ¿Por qué no te llegué de mí cuando no había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito héroe Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos que se han unido para siempre Me dediqué a no verte Y encerré mi mundo y no pudiste detenerte Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Y entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte He intentado casi todo para convencerte Más el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Y desaprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor No renaceré He ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas de todo mi fe No dejaré Que todo a todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Amor mío, el amor que yo por ti sentía, ¿a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gomota. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, hemos hecho trampa al tiempo. Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arruya como el viento. Yo soy la más afortunada. Me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano. La que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Me despierto agradecida. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el miedo. Se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy la más afortunada. Me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano. La que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti. Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Conmigo a las emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada tan indiferente cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor no era mejor Otra no puede haberse Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Y es la cosa más preocupante Y me faltan No puedes mirar Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Y me faltan 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 Toma Y me faltan Y me faltan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.